Mi pensamiento eres tú, Señor ¿Por qué? ¿Por qué tú me has dado la vida? ¿Por qué tú me has dado la vida? ¿Por qué tú me has dado cariño? ¿Me has dado amor? ¿Por qué? ¿Por qué tú me has dado la vida? ¿Por qué tú me has dado la existencia? ¿Por qué tú me has dado cariño? ¿Me has dado amor? ¿Por qué? ¿Por qué tú me has dado la vida? ¿Por qué tú me has dado la existencia? ¿Por qué tú me has dado cariño? ¿Me has dado amor? ¿Por qué? ¿Por qué tú me has dado la vida? ¿Por qué tú me has dado la existencia? ¿Por qué tú me has dado cariño? ¿Me has dado amor?